Música 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 Solera, Solera Los años de mi suegra Los niños se nos van de campamento Pa' que sepas que te quiero Te voy a regalar un crucero Y me diré pa' mí sola Que hacer lo que viene ahora Y él me dijo, por supuesto, si tú quieres No te importa que la lleves, se viene también mi madre Que le encanta un equipaje Y nunca va de viaje Que mi padre es buena gente Pero no pasa del puente Y yo le dije, venga, vamos a ir Pero no me vuelvas loca Será un regalo, pero no pa' mí Que la tengo hasta en la sopa Tengo tu madre en un barco suelta Yo no tengo chapatoria Pero es tu sueño y al fin de cuentas Tu padre va a estar la gloria Casi un meparganizarlo Y llegamos justo pa' coger el avión Y por modo de una tiera Que lleva en el bolso Estamos en el control Pero ella entusiasmada Porque le tocaba con el guapetón Él la cacheaba Y ella lo miraba Y le susurraba esta canción Suave que yo estoy temblando Y me nadaba abrumando Con tu ventura Que mi cuerpo nadie lo exploró De la forma en la que lo haces tú Quédate con la tierra Que yo la traía solo para ti A la vuelta traigo otra Por si todavía estás aquí Volaré Volaré Oh 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 Chalaré Oh 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 Se los sentó entre los dos De modo que me acorraló No ve a la que me vio Con ese torrente de vos Por favor señorita safada Cuanto tiempo falta Que no puedo más Dígame que ya queda Muy poco para aterrizar Pues lo siento Pero falta poco para despegar Volaré Oh oh La amaré Que lo fallo Batió El récord mundial Hablando Y sin respirar Me puso al día de todo A mí Y a todo el labrón Que ilusión A verme en el barco Y de pronto se me acabó Me llevé de tirón El chaco Cuando vimos la habitación Mi primero Su camarote Cosalita Y barcón al mar Que bajón Al entrar en nuestro Boca mitad Y poquito más Al final Al medio de otra puerta Porque tiene que haber algo más Y a la vida Me quedé muerta Y a mi suegra Rebolear Para hacer bien el amor No tienen que cambiar Que tu madre está aquí al lado Y nos va a escuchar Y suave Yo no lo disfruto igual Tú lo sabes Que yo soy más bechilla Para hacer bien el amor Y ahora hay que salir de aquí Y si tú no me la arreglas Te va a arrepentir Tengo ahí el body Que te gusta a ti Y pa' mí no es difícil El hacerte sufrir Paco que una crisis No te vaya a dormir Paco roncaba, roncaba mi suegra Y con el redonde yo no me dormía Y cuando me duermo Y a las cuatro y media Una pesadilla Que el barco se hundía Por un bandiero Que no ha visto nadie Nos vemos arrecío Gritando en el agua Como en el cristal Y los tres tiritando Y en medio una tabla El cojo a su madre La suba a la tabla La tabla se hunde Y yo sin palabras Y nos vamos al fondo Pero ya se salva Porque hay a pa' un pila Antes hay que pincharla Cuando una boya Flotaba sin tabla Volví a hacer bala Mientras me iba un viento Y yo sin palabras Sin barco, sin paco Sin tabla y sin sueño Sin respiración Ocupaba mi suegra Dos asientos Y además la autobús Viva completo Y al chofe le dije Que lo siento Yo por mi voy de pie Se lo prometo Pero aquella del fondo Que nadie la toque Que la deje tranquila Y no la provoque Si le va a decir algo No respondo yo de nada Y pobre de valiente Que la intente levantar Que además de bravura Tiene genialidad Resenigera Por lo que sabía Pa' que no hubiera Ninguna corría Grito mi paco Desde el bulero Ve tú con ella Ya nos vemos luego Justo cuando me siento Con mi suegra Las dos solas Empezaría diciendo La crución dura Diez horas Imagínate diez horas La Leticia con Sofía Por diez horas Yo con ella Son más largas todavía Desde ya conocen Seguía Y hablo mucho más Que el guía Porque más entrometía Que el pequeño Nicolás Mi marido en la piscina Y yo en aquella ruina Escuchando la pamplina Que decía su mamá Como discutía Con lo que se hablaba Al final no había Quien le contestara Incluso los bis Le decían Yes De vuelta Con un Mundo Alto Pero mi suegra Seguía Hay gente Que a ver al barco Hasta aplaudió La alegría Yo me dije Cora Coge Y te vas De leche A la cama No veas Que se le antoje Seguí la fiesta En pijama Y duerme Todo lo que pueda A ver si el crucero Se acaba Dale quieto Tú en tu silla Y déjala En la barandilla Que no va a caer Que eso no es cosa sencilla Que hace falta Una cuadrilla Nada más que pa' levantarla Y en la hamaca No hay problema Dejala que no se quema Por más oque de en el barco Si ella va Con sus dos manos De crema Y ese bañador Que lleva Es casi de cuello alto Tu madre Va al karaoke Y canta sola Pa' los extraños Se come A cada manzana Que son de adorno Y no le hacen daño Cariño Respira un poco Y no te enfades Pero explícame Si al final también Tú la estás sufriendo Corazón mío ¿Para qué coño ha traído? Que no lo puedo entender Si no te das cuenta Que yo me voy Y tal como venía Qué mala suerte la mía Esta noche vida mía Por lo menos Rózame Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero sube pie Si tuvieras el detalle De llevarme a otro crucero No vuelva ni te a tu madre Que tanto yo no te quiero No es que me esté dando lata Y es que cuando llegue el vuelo Me voy a tirar como el papa A darle besito al suelo Ay con el caray, 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 caray El saludo intento de verme llantar Y no estoy más a gusto en mi casa que aquí Porque por lo menos se va a dormir Ay con el caray, caray, caray Bajo de mi alma y esto es lo que hay Que todo el mundo dice Porque va a acabar Y yo estoy cantando Y yo estoy cantando Y yo estoy cantando de felicidad Y yo estoy cantando Y yo estoy cantando Y yo estoy cantando de felicidad Se ha ido a buscarte Ya está en la calle Más vale que te calle Dice que alguien se la ha chivado Viene como una fiera Baila conmigo Disimulando A ver si tú la vieras Reconocerla no es ningún lío Conmigo y grano corriente Coja al moreno De los de río Y ponle dos pendientes Vamos con el mundo Dando la vuelta Dando la vuelta entera Vamos con el mundo Adición Vamos con el mundo Dando la vuelta Con el mundo Y después dice Disimulando 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 Se me ha gustado la disuelta Un, dos, tres Vamos con el mundo Dando la vuelta Dando la vuelta entera Disimulando Disimulando Sigue mirando A ver si tú la vieras Vamos con el mundo Para la izquierda Todos para la izquierda Disimulando Sigue mirando A ver si tú la vieras ¡Para la derecha! Vamos con el mundo Para la derecha Todos para la derecha Disimulando Sigue mirando A ver si tú la vieras Vamos callando Pero con el mundo Que estos son los segundos Hay mucha gente Hay mucha huelga Pero está mi suegra Que me persiga Todo lo que quiera A mí nadie me calla Y sin embargo Si me cojera Yo no te he dicho nada Yo no te he dicho nada Yo no te he dicho nada ¡Está pillado!